El Instituto de Formación Permanente es un espacio que se creó dentro del Colegio de Arquitectos acá del Distrito 5 con la finalidad de que acercar la capacitación a todos los matriculados. Este espacio se podría decir que está organizado en tres partes. Uno que es la parte de charlas técnicas, después otra parte que son de cursos y dentro de los cursos tenemos cursos presenciales y tenemos también cursos online. Revit es un curso, es una herramienta gráfica que se dictó en varias ciudades de nuestro distrito. Consta de dos partes Revit 1 y Revit 2. Ambos son de cinco módulos de tres horas cada uno en forma presencial. Para acompañar este curso también el distrito imprimió una serie de manuales en los cuales, aparte de todas las explicaciones del profesor, había hojas de anotación para que cada alumno pudiera hacer sus propios comentarios. El primer curso de Revit 1 se hizo en Luján, se hizo en Campana y también se hizo en la ciudad de Lobos. El curso de Revit 2 se hizo en mayo en Escobar. En este momento se está terminando el curso de Revit 2 en Campana. Aproximadamente son 70 arquitectos que ya hicieron este curso. Después tuvimos charlas técnicas con varias empresas. Una de ellas fue la empresa Sinteplaz, donde hicimos cuatro charlas en las diferentes ciudades sobre patologías. Patologías de las pinturas por humedad, patología de pinturas en mampostería y pisos, patología de pinturas en maderas y metales y una de colorimetría, que fue una visita en planta. Estas charlas se dieron en la ciudad de 25 de mayo, en la ciudad de Chivilcoy, en la ciudad de Varadero. Después también se hizo otras charlas de Muro Seco, que se hicieron en la ciudad de Campana. También se hicieron otras charlas con la empresa Velux, que se hicieron en la ciudad de Escobar y en la ciudad de Pilar. Se hicieron charlas con la empresa Betoncret, que se hizo en Luján y en Varadero. Y después, a través del CEPAU, hicimos, dentro de la rama de cursos online, el curso de Gerenciamientos de Obras y el curso de Prácticas Sustentables para Obra en Construcción. Tuvimos también cursos presenciales dictados por el CICOP. Uno fue Estrategias para la Comunicación del Patrimonio y el otro, Gestión para el Patrimonio de la Ciudad. Bueno, y estos fueron todos los cursos y charlas que se han dado este año, pudiendo varios arquitectos poder capacitarse a través de los mismos. Y esperamos contar con el acompañamiento el próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!